El Ángel nace en Tijuana el 21 de junio de 1965, un día de verano a las 12 de la noche. Soy cuarta generación de Tijuana, mi abuelo nació aquí y nací en el Hospital del Carmen con el Tijuana, entonces soy Tijuana, 100%. Mi padre me enseñó a cazar y a él su padre y así. Entonces el hecho de cazar no simplemente es la presa sino es el convivio, convivir con la gente, convivir con la naturaleza, respetar los animales y de alguna forma cosecharlos, por así decirlo, de aprovecharlos. Yo cuando andaba en este rollo de la cocina decía, bueno pues si cazo, pesco y buceo, tengo la huerta y todo eso, creo que me puede ir bien como chef. El restaurante hace de que mi esposa me dice, sabes que yo te veo como chef y dueño de un restaurante. Y yo le digo, espérame, yo tengo una licoriería y un mercado, yo sí te veo. Y de ahí nace la idea de irme a México, ya casado, regreso y una tía mía, bueno pues ya eres chef y ahora pues no sé, y fue lo del 11 de septiembre, por esas fechas te acuerdas que como ahorita, todo falló. Entonces me dijo, pues haz paellas y empecé haciendo paellas ahí en el mercado. La gente le encantó y ahí visualicé que podía tener un restaurante, ahí mismo en mi negocio. Hablé con mi mamá, me ayudó, compré una cocina nueva, pusimos las mesas, luego mi primo Carlos me regaló unas mesas, que por eso alguna de estas son. Me dijo, no, 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 tienen que ser de plástico, vamos a poner una. Se me dio ahí dinero y fuimos y las compramos. Y ahí nació la carencia. Y nació con todo esto, ¿no? Con las cabezas de venado, con las fotos, para que la gente entendiera qué es la baja, ¿no? Que al final queremos crear Cocina de Baja California. Ahí empezó la carencia, ahí empezó pues esta cosa de todo lo que cazaba, pescara y buceara, pues traerlo a la carencia y dárselo a la gente como una experiencia mía hacia ellos. Al lugar no le podía poner Cocina Tradicional Baja California ni Cocina Regional. Y se me ocurrió ponerle Cocina Baja Mediterránea. Bueno, y como lo entiendes, como te decía, todo este embudo de cosas, de conocer la baja, conocer su gente, sus pescadores, sus cazadores, el desierto, los mares, compartir con ellos de viva voz todo este rollo del producto, que es sumamente fino y a la vez como muy agrestre, muy, ¿no? Muy baja, muy como somos nosotros. Y como defino la Cocina de Baja Med, es el producto principal de la baja, es el actor principal. Él es el rey, es la estrella. Sea cual sea, sea el atún, el marlin, el callo, el abulón, la langosta, los pescados, afuera el borrego, las cornices, cualquier cosa que sea de Baja California, tiene que ser el producto principal. Somos de Tijuana y para Tijuana. Y yo creo que hay que tener Tijuana viva, segura y lista para este siglo. Yo creo que vienen cosas muy buenas. Apenas está empezando esto, porque si ves, hay mucho arte, hay mucho vino, hay mucha cocina. Entonces, yo creo que esto apenas está floreciendo. Creo que es la semillita, estamos ahorita poniendo un poco de agua y está empezando a germinar. Yo creo que este es un compromiso muy fuerte para mí. El hecho que me han dado este mérito, este reconocimiento, no me lo esperaban en realidad, ni idea. Pero estoy comprometido con Tijuana porque soy de aquí y quiero que Tijuana esté bien.